Salgamos a predicar, cuando salgamos de nuestro hogar, ya sea trabajar o lo que sea, debemos de llevar a Cristo. Debemos de hablar de Cristo. Permitamos que Cristo nos ayude para hacer su obra. Es Jesús quien me guía. He tenido mil problemas, casi no aguanto las pruebas, casi no distingo el bien del mal. Pero Cristo con sus manos, Él me guía y con cuidado, para no caer ni tropezar. Cuando mi alma está sedienta, necesito quien lo aliente. Cristo suple mi necesidad. Y en mi soledad y esta dulce soledad, Cristo dice que conmigo Él siempre está. Es Jesús quien me guía, es mi Jesús. En pruebas yo aprendo a depender de Él. Es Jesús quien me guía, es mi Jesús. En pruebas tú aprenderás también. Le doy gracias por las pruebas, le doy gracias que en problemas, le doy gracias por la gran ayuda que Él me da. Si no fuera por las pruebas, si no fuera por las pruebas, tal vez yo no comprendiera, que Él la victoria siempre da. Es Jesús quien me guía, es mi Jesús. Es Jesús quien me guía, es mi Jesús. En pruebas yo aprendo a depender de Él. Es Jesús quien me guía, es mi Jesús. Es Jesús quien me guía, es mi Jesús. En pruebas yo aprendo a depender de Él. Es Jesús quien me guía, es mi Jesús. En pruebas tú aprenderás también. En pruebas tú aprenderás también En pruebas tú aprenderás también Gloria a Dios